Lo nuevo en Cartagena, Discos El Rey, somos especialistas en música afro-caribeña, las primicias y los exclusivos, los consiguen en Discos El Rey, Basurto, Pasaje El Pueblo, local número 5, teléfono 669-2213. ¡Viva! 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 a otro disco exclusivo, no lo tiene nadie, agarra pareja, porque si lo pone el Rey, es bueno. El canto ya tía, el canto ya tía, comienza por uno de sus pies. El canto ya tía, el canto ya tía, comienza por uno de sus pies. She's my treasure, she's my treasure. She's my treasure. Subscribe on baby, son my treasure. The mini de Rocha, original y en México. El canto ya tía, el canto ya tía, comienza por uno de sus pies. Yo me a duele, yo me a duele. Yo me a duele. Yo me a duele, yo me a duele. ¡África! ¡África! ¡Suenos pasores! ¡Y llegaron los exclusivos del aire! ¡Suenos pasores! ¡Yo salen oscuro! ¡Sólo los tiene el rey! ¡Los demás! ¡Suenos pasores! ¡Y llegaron los exclusivos del aire! ¡Suenos pasores! ¡Y llegan los exclusivos del aire! ¡Solonos los tiene el rey! ¡Los demás! ¡Chao! 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 Para dentro, para dentro, mi gente. ¡Que les vamos a soltar los riscos más efectivos! ¡Los más pegados y los más taquilleros del momento! ¡Con el rey, póngalo Chawara, póngalo! ¡Bien, Lampanamón! 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 ¡Bien, Lampanamón!